Y bueno, queremos aclarar esta confusión que anda circulando por las redes sociales. Existe un bono de contribución, creo que ahí le sacaron una vista, y las personas que venden la rifa, el bono, están identificadas y aparte están autorizadas a dar, a regalar la lapicera. Es una lapicera color blanca y roja que tienen las inscripciones de codisco. Es una tensión, y amarilla, perdón, amarilla también hay. Es una tensión que se le hace por comprar el bono. Pero que a lo mejor haya gente incrupulosa que vaya a engañar al vecino con una lapicera cualquiera y cobrándosela, estas lapiceras no se cobran, se regalan. Es un obsequio. A aquellas personas, no a toda la ciudadanía, sino a aquellas personas que compraron rifa el año pasado y que nuestros vendedores las van a visitar, que si compran o no compran, la lapicera se la da, o sequen igual. Eso es lo que queremos dejar claro. Para que la gente también se quede tranquila, no se trata de ningún tipo de estafa, sino que los chicos están vendiendo la rifa como es tradicional en la institución. Sí, 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 exactamente. Exactamente. Tenemos la gente que vende el bono de contribución. Pero no estamos ajenos que haya gente que quiera hacerse pasar por personal de la institución y engañe al ciudadano común y más a la gente grande, que es la más fácil de ser engañada. Bueno, lo cierto es que hay algún cierto malentendido que se ha dado, pero aquí la aclaración. Y además el vendedor va identificado. Que le pidan la identificación. Si tienen alguna duda, que le pidan la identificación. Para asegurarse de que están comprando algo que está totalmente autorizado. Bueno, esta es una rifa con la cual el codisco de cierto modo se sustenta. Es el único ingreso que tenemos, aparte de las cenas mensuales que hace la institución a través de la comisión, pero no tenemos otros ingresos que no sea esto. Por eso solicitamos que en lo posible se colabore con la institución comprando el bono de contribución. ¿Qué valor tiene y cómo se puede adquirir? Bueno, los valores son indistintos porque hay de mucho, hay de precios de contado, hay de precios en cuota, pero son muy accesibles y tienen muy buenos premios. Bueno, ¿y los interesados en adquirirlos se pueden comunicar con la gente de comisión directiva? Sí, las personas que quieran adquirirlo se pueden comunicar acá a la institución de lunes a viernes de 8 a 12. Si no, bueno, nosotros le vamos a mandarlo a la gente que se dedica a la venta de esto. Bueno, y para la tranquilidad de la gente, con autorización mediante también, también se lo puede estar comprando a su vendedor amigo. Sí, tenemos los vendedores que van a repetir seguramente los que compraron el año pasado y van a seguir ofreciendo a todos los vecinos. Así que le agradeceríamos que colaboren. Gracias.